Tenía un buen amor Pero no me conformé Y por eso Busqué a alguien mejor O al menos yo pensaba eso Quería tener dos Pensé que podría yo con ello Jugué con el amor Sin saber que sería pasajero Y ahora solo estoy Abrazando sus recuerdos Me fue un poco mal Mas no me arrepiento de eso La pasé muy genial Aunque solamente fue un tiempo Así quería vivir Por el resto de mi vida Y ahora estoy aquí Solo perdido y sin salida Jugué con el amor Y ahora estoy pagando el precio Y ahora voy Sin rumbo fijo Bendigando amor Bendigando un poco de cariño Se marcharon las dos Me quedé solito Con tanta libertad Me siento preso Me sobraba el amor Y ahora me hace falta eso Y ahora me hace falta eso Me dejaron solito Me dejaron solito Con tanta libertad Me siento preso Me sobraba el amor Y ahora eso es lo que no tengo Bendigando un poco de cariño 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 Bendigando un poco de cariño